José Antonio Campos es un joven de 23 años que se siente honrado en representar a Jesús en el viacrucis del barrio que lo vio nacer. Es para mí una manera de mostrarle un poco de agradecimiento por lo que él hizo, por nosotros, y mostrárselo a la gente, a las personas que casi no siguen lo que es el tema. Es una manera de demostrárselo. ¿Cuánto tiempo tienes representándolo y cómo es que llegas a participar en este viacrucis? Llevo representándolo dos años. Este ya es mi tercer año y se dio de una manera rápida. Solamente me visualizaron y tomé el papel. José Antonio dice que sufre al representar a Jesús por lo que reza, hace meditación y le pide a Dios hacerlo lo mejor posible. Es mucha meditación, es mucha mente fuerte. Sí, es muy duro. Es muy duro prepararse, pero ya estamos listos. Sí, le pido mucho por ese día porque sí es un día muy fuerte, más que nada el viernes, pero sí todos los días le pido por los días santos. José Antonio se alegra de saber que es un gran orgullo para sus padres el hecho de que participe en el viacrucis. Pues sienten muy bonito, sienten mucho orgullo por, más que nada, porque pues de aquí somos y ya nos conocen y todo, y es muy bonito, se sienten mucho, muy orgullosos. Aunque Antonio es muy joven, siente una gran responsabilidad de ser mejor persona cada día. Con imágenes de Fausto Contreras para Quiero TV, Adriana Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!